El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue cuestionado sobre si dará seguimiento a los procesos de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Al interior de Palacio Nacional, medios de comunicación expresaron al político tabasqueño que el exmandatario lleva más de un año prófugo y con un total de 21 órdenes de aprehensión, por lo cual preguntaron si el gobierno mantendrá activo el caso. En respuesta, AMLO recordó su promesa de Ando ser tapadera de nadie, por lo que la situación del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no será una excepción. Se están siguiendo los trámites, nosotros no somos tapadera de nadie, si hay investigaciones en curso se continúan. No obstante, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, precisó que los procedimientos para apresurar la extradición de César Duarte deben ser monitoreados por la Procuraduría General de la República, PGR. Se entiende que desde el 28 de marzo de 2017 se emitió la primera solicitud de detención contra el exgobernador de Chihuahua por delitos electorales y de peculado agravado, los cuales tienen una sentencia de entre 4 y 12 años de prisión cada uno. Nosotros no somos tapadera de nadie, sobre el caso de César Duarte. Si hay investigaciones en curso, se continúan, si hay procedimientos de extradición de la Procuraduría se les dará seguimiento, responde el presidente. Arroba López Obrador barra baja arroba vertaliciar pic punto twitter punto com barra chill 7 ol 8, alcanzando hoy, arroba alcanzando hoy, yanuari 4, 2019. Sin embargo, hasta la fecha, César Duarte, quien aseguró ser parte de la nuevo PRI y saqueó a manos llenas al gobierno de Chihuahua, lleva un año, nueve meses y cinco días prófugo de la justicia. Además de las 21 órdenes de aprehensión al político priista, las autoridades le aseguraron 37 inmuebles con un valor de al menos 100 millones de pesos. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, sin embargo y la neta noticias foto, Guillermo P-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.